Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Así como existen mods como WhatsApp Plus que mejoran las capacidades y amplían el abanico de posibilidades de la aplicación original de WhatsApp, también ha aparecido un mod que puede mejorar enormemente el rendimiento de Instagram. Hablamos de Instagram Plus. Si quieres saber un poco más de este tema, te invito a quedarte hasta el final del video. Ok, pero ¿qué es Instagram Plus? Es como una versión ajustada de Instagram que proporciona las mismas funciones y posibilidades que la aplicación original. Y que además ofrece funciones extras muy útiles. ¿Qué funciones tiene Instagram Plus? Puedes descargar fácilmente cualquier imagen, historia, video en vivo o videos normales con cualquier tipo de calidad. Número 2 Puedes ver el tamaño completo de la imagen de perfil con solo un clic largo. Puedes descubrir quién te sigue con el índice de seguidores. Aparte de ofrecer varias funciones, Instagram Plus también exige requisitos. A continuación te nombraré tres de ellos. Número 1 El sistema operativo mínimo es de Android 4.0.3 Número 2 Se pide un número telefónico o un correo electrónico para verificar la cuenta de Instagram. Número 3 Habilita la opción de fuentes desconocidas en su dispositivo Android. No cabe ninguna duda de que Instagram Plus es una nueva versión muy útil y fácil de utilizar. Si has llegado a este punto del video, te invito a suscribirte, darle like y dejar en los comentarios tu opinión acerca de este tema. ¿Cómo se instala Instagram Plus? Este proceso es súper sencillo y rápido. Una vez que hayas descargado el archivo APK, pulsas sobre la notificación de descarga completa para comenzar la instalación. Si la notificación no aparece o la has perdido, debes entrar en Archivos para así acceder a la carpeta de descargas. Y ahí encontrarás Instagram.apk. Pulsas sobre él y comienza la instalación. Para poder instalar aplicaciones que no provienen de Google Play, debes habilitar los orígenes desconocidos o fuentes desconocidas. Para eso, debes entrar en Ajustes, así mismo acceder a la seguridad y privacidad. Buscar la casilla de orígenes desconocidos y activarla. Una vez que hayas completado estos simples pasos, ya tienes lista la aplicación para poder abrirla y disfrutarla. Dato curioso. ¿Sabías que los desarrolladores de Instagram Plus son los mismos creadores de Instagram Plus? Se dice que el origen proviene de un sitio árabe. ¿Se puede tener Instagram Plus e Instagram normal al mismo tiempo y en el mismo dispositivo? Lo correcto sería elegir uno. Sin embargo, sí se puede tener las dos aplicaciones al mismo tiempo. ¿Desde qué sitio web se puede descargar la aplicación de Instagram Plus? Muchas páginas en internet ofrecen el link, pero corren el riesgo de obtener cualquier tipo de virus, ya que ésta no se encuentra en Play Store. ¿Las funciones de Instagram Plus se pueden hallar en otras aplicaciones? Esta versión tiene completos atractivos que seducen a muchos usuarios. No obstante, no son del todo iguales. Características más destacadas de Instagram Plus Número 1. Puedes iniciar sesión en Instagram Plus con solo tu cuenta de Facebook. Número 2. Puedes ocultar tu nombre cuando veas la historia de un amigo. Número 3. Se pueden habilitar los videos de inicio automático. Y bueno amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. No olvides suscribirte, darle like y dejar en los comentarios tu opinión acerca de este tema. Hasta la próxima.